Amigos, ¿sabíais que al lado de la uña del dedo meñique, del dedo pequeño, en el lado interno, tenemos este punto, el punto número 9 del canal del corazón, que hacerle un masaje durante uno o dos minutos, primero en un dedo y después en el otro, nos puede ayudar de una manera sorprendente a nuestro corazón? Nos nutre el corazón, amigos. Solamente hay que presionar aquí. Y estaremos ayudando a calmar la agitación mental y emocional. Puede ser una gran ayuda para la depresión, las palpitaciones, para la risa o el llanto incontrolados. Nos puede ayudar a suavizar esas emociones de miedo o tristeza. Nos puede ayudar en caso de un desengaño amoroso. También puede ser una ayuda en caso de que nos duelan los ojos o que los tengamos rojos. Si alguien ha perdido el conocimiento, presionar en este punto puede ayudar a que los recupere. Amigos, no lo olvidéis.